Es una información de última hora en Hora 13 Noticias. Bien, mucha atención porque hace varios meses aquí en Hora 13 les hemos reportado el daño que ocasiona un derrumbe en la variante de Caldas a la altura del restaurante Cocoroyo. Mónica, deslizamiento que incluso ya cobró la vida de una persona. La Cámara de Comercio de la Borrazur dio a conocer la respuesta que entregó la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI. Escuchemos. La respuesta de la ANI es contundente. Si bien ya tienen cinco alternativas con sus cotizaciones, no hay recursos. Y mientras no haya un acuerdo entre el Concesionario Vial del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura, este problema no podrá resolverse. Si bien el consorcio ya presentó varias propuestas para estabilizar el talud, El contrato 007 del 2014 con COVID Pacífico no contempla estas situaciones. Desde la Cámara de Comercio de Aburra Sur se hace un llamado al Ministerio de Transporte para que esta problemática se resuelva lo antes posible, ya que esta falla geológica se convirtió en un peligro constante.